Mira Y si esto de aquí son los lugares de DMD partiendo por la casa de Fede y quedaría ¡Oh! Entonces a lo mejor cuando se la beben se transforman en los payasos de la Big Web Entonces a lo mejor lo que quiere conseguir el Dr. Lizárraga es ¡Ey que pasa gente que estamos en un nuevo vídeo! Hoy estamos en un vídeo muy pero muy interesante porque Mucha gente me ha dicho que diga teorías sobre un lugar abandonado Fue Fede Big Bunny que ya lo hice Hace tiempo vimos un vídeo en el canal de Fede donde fue a un hospital abandonado infantil Y en ese hospital hay maquinaria de operación que está nueva Y está tapada pero está todo en perfectas condiciones Y arriba en el techo de ese hospital hay una cúpula roja Que ya sabéis que el color rojo es el color de DMD Y hubo muchas teorías sobre eso Eso ya lo investigamos en el canal Podéis ir a verlo que son estos vídeos He encontrado el hospital de DMD Que la verdad que es muy pero que muy interesante Y ahora lo que vamos a hacer es ver teorías vuestras de TikTok Y teorías que me habéis ido dejando en los comentarios Hay una teoría que dicen que en el cuarto de Gian Es donde se empezaron a hacer los rituales El cuarto de Gian es donde más se ha sufrido Y Gian puede que esté en peligro por esta razón Porque como que la máxima energía negativa está en el cuarto de Gian Mira Dicen que la grabación que suena en el DVD En el DVD o como quieras llamar Puede que sea la habitación de Fede Perdón, de Gian Escuchen el ritmo, escuchen el ritmo Es bastante interesante esta teoría Todas las teorías que me dejé en los comentarios Por ejemplo dice De teoría El brujo es un ex trabajador de DMD Y renunció porque había hecho cosas muy malas Y para compensarlo Decidió ayudar a las personas siendo brujo Y fue un placer ayudar a Fede Para terminar lo que había empezado de una forma buena Con malas intenciones En la escalera donde no le permitió entrar Tales mintió Porque era una energía muy fuerte Y también porque contenía muchos secretos Que sería mejor no revelar Y les dio la ubicación de las llaves Porque seguramente sabía para qué servían Se las dio porque no quería que caigan en malas manos Y por eso los payasos quieren esa casa Una teoría muy interesante Como que el brujo puede que sea parte de DMD Pero que ha decidido ya no estar más con DMD Y ayuda a la Fede Para que no cumplan DMD Espérate, espérate No te vayas Porque voy a traer otra teoría sobre eso Fíjate en esta teoría Que se te va a poner el culito así Hola chicos Les traigo más teorías Bien Vámonos hasta la casa de Dindon Bien Recuerdan esta protección Que estaba en la pared Y si esto de aquí son los lugares de DMD Partiendo por la casa de Fede Y quedaría Oh Puede ser Decían que era un símbolo de protección Pero aquí puede ser Tengan Bueno pues Donde están todas las llaves Y eso sea el túnel Partiendo por la casa de Fede Y quedaría algo así Wow Y puede que sea el túnel Y justamente estaba la llave número 8 Que era donde han cogido las llaves Y aquí puede ser Que debajo del túnel Haya diferentes localizaciones Wow En otra pared del mismo lugar Se puede ver esto escrito Si se fijan Dice algo de renacer Y de no conocer la muerte Y poder A ver que dice Hoy muero sin morir Para renacer Y así darme cuenta Luis Lizarraga Pero en quien reencarnaría El doctor Luis Aquí les va una teoría muy loca Pero puede tener sentido Y si el doctor Luis A Duffy Para así reencarnar En el cuerpo de Duffy Y por eso es el rey Lizarraga Ahora la tercera teoría Si bien este ritual Muestra cuatro iniciales Una D Una M Y una D Pero hasta abajo Hay una L Y si en realidad La L no es de Luli Y es del doctor Luis Para así los llevar A los cazamisterios Al ritual Y en este ritual El doctor Luis Se saldría del cuerpo De Duffy Para entrar en el suyo Que estaría escondido En algún lugar Y se abrirá Con las llaves Mientras que Luli Estaría robándose las llaves Que los cazamisterios Están encontrando Gracias a las pistas A ver Eso estamos seguros ¿No? Que D&D están utilizando A los cazamisterios Para conseguir algo Eso está claro Luego también por ejemplo Eso de la oposición También es bastante interesante Porque a Iván Cuando van a casa de Dintón Acordaros que es lo que pasa Iván cuando va a casa de Dintón Tiene un momento En el que está desmayado En el que está inconsciente Porque Dintón Lo ha pillado Se lo lleva a un lugar Si pueden hacer eso Como meter algo ¿Sabes? Meter el alma de algo Algo muy loquisimo Pero si todo esto Se refiere a cosas del más allá Puede que tenga sentido Bueno, esto es todo O sea A ver Esto ya es Irse un poco A lo paranormal Un poco más allá A lo fantasía Pero tiene sentido ¿No? O sea, tiene sentido Que por ejemplo Tú te seas el vagabundo Imaginaos ¿Vale? ¡Lo militar! Entonces ¿Por qué beben el agua de la vida? ¿Por qué necesitan el agua de la vida? ¿No? Este es el vagabundo Si este es su culito Y aquí tienen el agua de la vida Todo esto es el agua de la vida A lo mejor el agua de la vida Eh... Un conductor Para que pueda ser poseído por alguien O por algo ¿Sabéis? Entonces a lo mejor Cuando se la beben Se transforman En los payasos de la Deep Web Cuando se transforman los payasos de la Deep Web En verdad está siendo poseído por algo O por alguien Entonces a lo mejor Son personas normales y corrientes Que están dentro de la secta Y al beber el agua Y al hacer algún tipo de ritual Se transforman en otras personas Por eso Ding Dong Al final del vídeo de Ding Dong Si os podéis fijar Aquí Ding Dong Está haciendo una especie de ritual Y luego es diferente Si te fijas No tiene la misma cara O sea La cara de Ding Dong Es esta Y cuando está haciendo este ritual Quiero que veáis la cara que tiene ¿Vale? Entonces puede ser muy interesante O mejor tienen la capacidad De que le entren diferentes Eh... Demonios Diferentes personas O sea a lo mejor Esos son los experimentos Del Dr. Lizárraga Por eso necesita personas Que estén mal mentalmente Porque a lo mejor Es más fácil Que alguien le pueda poseer Entonces Los experimentos de DMD Son recipientes Hacen experimentos Lo que hacen son Recipientes Puedan ser poseídos Tanto Doofy Ding Dong Y Mini Mini Que son las personas que conocemos Son recipientes Cuando se transforman Cuando son payasos De la Deep Web Cuando son los payasos Ya están poseídos En ese momento Pero después El ente se va Y son personas normales Que están un poco Echaladas de la cabeza Porque eso Lo que hace es volverlos locos De eso vemos al vagabundo Que es adicto a esa agua Que le posean Es así Entonces a lo mejor Lo que quiere conseguir El Dr. Lizárraga Es algo permanente Que no sea el demonio Que no sea algo temporal El demonio O la posesión Eso será muy interesante Cuando Quilen a Luli Pero esa teoría Es muy pero que Es muy interesante Y a lo mejor Las llaves Lo que hacen es Liberar al espíritu A la persona Para que pueda poseer ¿Sabéis? Porque siempre dicen Que las llaves Es poder ¿Poder de qué? A lo mejor Las llaves Tienen encerrado A un demonio Tienen encerrado A alguien Para que los posea O Tienen encerrados A diferentes recipientes O sea A lo mejor Los payasos de la Deep Web Están encerrados Con las llaves DMD también tiene Otras llaves Tienen otras copias Que liberan A estos payasos Cuando alguien lo alquila No tengo ni idea Pero esa es buena teoría ¿Eh? Tiene manos muy grandes Solo se aparece en el edificio Se ha aparecido en más casos Así de negro Así Alta Con las piernas Así como de palo Simplemente todo concuerdo No puedo creerlo Aquí están hablando De demonios Traigo nuevas teorías Muy locas De donde pueden ser Cada sitio De la Deep Web Ya que he estado Investigando Hasta el tal punto De encontrar Algunas de las localizaciones Ahora sí Empezamos Ok Vale Tenemos que empezar Yéndonos a cuando En la Deep Web Salía esta payaso El cual podemos ver En el fondo Que estaba en una especie De bosque Curiosamente igual Que este lugar El cual aparecía En la página de DMD Pero aquí les pregunto Yo a ustedes ¿Qué creen Puede significar? Bueno Recuerdan que En mi última teoría Dije que cada llave Podría estar En cada uno De los lugares Pues imagínense Que para ir A por esa llave Que está Ahí necesitan Rentar a este payaso Y ir a esa ubicación Tiene sentido Tiene sentido Porque en la página De DMD Que lo vamos a ver Mañana ese video completo Han ido a ese sitio La página Actualiza en ese lugar Y pone Eventos recientes Igual que Dindón Vale Después de hablar Sobre esa localización Me gustaría hablar Sobre esta otra La cual creo que sé Justamente en donde Es que está Esta fotografía Vale Investigando un poco Llegué a la conclusión De que podría ser El área 51 Ya que es el mismo Tipo de desierto Ya pero es que Hay muchos desiertos Es que por ejemplo Aquí en Almería Donde yo vivo También hay otro desierto Que es igual Como tiene las mismas montañas Que las de la foto No digo que justamente Fue ahí Pero si sé Y creo que es obvio Que es en el área 51 También algunos me dijeron Que podría ser Que en el área 51 También hicieron Experimentos con la mujer Pero eso yo Aún no lo sé Así que todas Vuestras teorías Me las pueden decir Por si quieren Y bueno Si quieren la segunda parte De todo Vamos a dejar aquí El vídeo Yo espero que os haya gustado Y espero que os haya atraído Creo que he traído Una teoría muy Pero que muy potente Y muy Pero que muy fuerte Que es que Los payasos de la Deep Web Son recipientes Para los demonios Por eso lo del agua de la vida Algunas veces se nos olvidan Hay tantas cosas Que algunas veces se nos olvidan Ciertos detalles Como el agua de la vida La doble personalidad Que tienen los payasos Como el cambio Que tuvo Dindón De personalidad Entonces eso encaja muy bien Con que sean recipientes Y puedan entrar Diferentes espíritus Diferentes demonios A todos estos experimentos Estaremos informando Los estaremos viendo Así que nada Mañana Con más Así que un beso Un abrazo Un trino de adiós Y hasta luego Chao chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete